Hola amigos, hoy vamos a ver algo que como ya tengo una pista por acá, tiene que ver con una película que se estrenó este año que es Detective Pikachu y junto con el estreno de película aparecieron cartas especiales de Detective Pikachu, entonces aquí tenemos un ejemplo que es el archivo del caso de Detective Pikachu, viene con una carta especial y algunos sobres sin embargo no fue lo único que salió, porque también salió el archivo del caso de Mewtwo también viene con carta especial, algunos sobres y cartas gigantes pero para los que vieron la película o los que vieron los trailers está el archivo del caso de Charizard y por si eso fuese poco está el archivo del caso de Greninja entonces hoy vamos a abrir estos, vamos a revisar las cajas y vamos a ver qué tanto de la colección completa está acá, y partamos con el primero como pueden ver viene bastante el envase es precioso pero lamentablemente para poder abrirlo esto va a ser algo destructivo no es el ideal pero no veo muchas alternativas acá primero voy a sacar todas las cartas, todos los sobres de todos los paquetes y luego abriremos los sobres al final entonces veamos qué tanto se fue obviamente trae un plástico atrás que hace todo más difícil aquí tenemos nuestra primera cartita especial de Detective Pikachu trae un sobre de Sole Luna un sobre de la colección especial de Detective Pikachu y un segundo sorte además trae una moneda que es del gorro de Detective Pikachu no sé si la ven bien ahí vamos a ir dejando acá los sobres y a un lado las cartas y los otros accesorios sigamos con Mewtwo que en este caso es una caja más tradicional así que debería ser menos destructivo aquí ahí está ahí está la parte de atrás parecía ser que es la mejor forma de abrir acá abajo obviamente esto igual va a ser bueno, va a romper la caja pero pero no hay muchas alternativas con esto de empaque aquí ahí tenemos el segundo archivo del caso ahí vamos a sacar ahí ahí tienen la carta gigante de Mewtwo en esta ocasión cuatro sobres de claro cuatro sobres de la colección de Detective Pikachu y dos sobres de Sol y Lunes y aquí viene la carta especial de Mewtwo no sé si ya la pueden ver bien la quiero descharizar en este caso en el lado pareciera ser la mejor forma de abrirla si no está algún corte por ahí se debe a que obviamente la cámara se está quedando sin batería eso lo veremos después ahí tenemos un segundo uno de Detective Pikachu este es metálico es metálico y a color muy hermoso la verdad se nota la diferencia en comparación al plástico y aquí tenemos dos, tres, cuatro cinco sobres de la colección de Detective Pikachu dos de Sol y Luna ya nos estamos quedando sin espacio para los sobres la carta de Charizard Gigante y seguimos acá con la carta especial de Charizard después las voy a mostrar todas en detalle mejor ahora la caja de Greninja también en el lateral parece la mejor opción para abrirla acá trae un pin no sé no sé qué tan bien se alcanzará a ver ahí después la veremos más en detalle en este caso tienen normalmente cinco sobres de Detective Pikachu y dos sobres de Sol y Luna vamos a dejar ahí ya nos alcanzan la carta de Greninja y por último una carta especial entonces ahora vamos a realizar los sobres vamos a separarlos de el activo de Pikachu de los de Sol y Luna de los de Sol y Luna en total tenemos tenemos uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres dieciséis sobres de Sol y Luna de Sol y Luna nos dejaremos para otra ocasión para centrarnos en Detective Pikachu vamos a abrir todos los sobres y al final del vídeo vamos a hacer un pequeño detalle de las cartas más interesantes que vayamos a encontrar solamente solamente vienen cuatro cartas por sobre no es mucho en comparación a un sobre normal de cartas pero hay que recordar que esta es una colección muy grande así que vamos viendo así que vamos viendo una por una son principalmente de los Pokémon que salen en la película que por si no la han visto véanla ya a esta altura ya está disponible en DVD y digital así que si ya no la vieron en el cine por favor véanla muy entretenida en especial si les gusta Pokémon Jigglypuff otro Sider ya tenemos nuestra primera repetida Magical y Ludicolor y Musica le y Sobre Otro Jigglypuff, otro Psyduck, otro Magikarp y un Arcanine, creo que hasta ahora no nos había salido. Otro Magikarp, un Charmander, Mario Lili y otro Arcanine. El siempre incómodo Lickdown, Jigglypuff, otro Magikarp y otro Greninja, otro Lickdown, Psyduck, Moroli y Ludicolo. Otro Charmander, Lickdown, Psyduck y otro Arcanine. Otro Magikarp, otro Jigglypuff, otro Charmander y otro Ludicolo. Recordemos que este es totalmente aleatorio, así que puede darse el caso de que te salgan todos los odores con los mismos cuatro colores. Magikarp, Moroli, Snuggle y un Mewtwo, algo nuevo. Otro Charmander, otro Lickdown, otro Psyduck y un Mr. Mime. Este no nos había salido hasta ahora. Un Charmander, otro Ludicolo. Un Charmander, otro Ludicolo. Un Charmander, otro Lickdown y un Tito. Otro Chigglypuff que parece ser bastante común en esta colección, Charmander, Lickdown y un Slaking. Otro más que hasta ahora no nos había parecido. Un Charmander, un solo dos cobre. Otro Psyduck. Otro Magikarp, otro Charmander y un Mewtwo. Y el último sobre Un Bulbasaur Un Liquidon Un Snowball Y el Detective Pikachu Entonces ahora, fuera de cámara Voy a ordenar esto para que podamos repasar Las cartas que nos aparecieron Entonces aquí tenemos la colección ordenada Al final son 18 Por lo que estuve viendo Las distintas cartas Y nos faltó una Nos faltó Machamp Siempre hay algo que impide las colecciones completas Las cartas especiales Son justamente de la colección Especial de Sonar Moon Vamos a ir viéndola Detective Pikachu Charizard Mewtwo Y Greninja Como les decía Estas no son de la colección de Detective Pikachu Aunque evidentemente son de Detective Pikachu Sino que son parte de la colección especial Sonar Moon Ahora Vamos a ir viendo una por una Volbasaur Ludicolo Ludicolo Lo lamentable que sea tan pequeña la colección es que uno no se puede hacer un mazo solo de Detective Pikachu Aquí tenemos a Morelu Charmander Charmander Y aquí está la que empató con Charmander En la más repetida Psyduck Magica Greninja Ninja Detective Pikachu Detective Pikachu Que no solamente la imagen es diferente de la carta de Sun and Moon Sino que también el ataque es diferente Así que literalmente son diferentes cartas Dentro del juego Mister Mime Mewtwo Que también es diferente al Mewtwo De hecho la otra es Mewtwo GX Así que ni siquiera son el mismo nombre de la carta Chiglipoff Snubbull Ignoro si estas son cartas que ya existían Que simplemente les pusieron otro dibujo O si los ataques son solo para esta colección Hay gente que sabe más Si lo sabes deja un comentario abajo Tatito Y por último Slaky Y para finalizar Vamos a ver los otros Lo que venía junto con todo esto El pin de Greninja La moneda plástica de Detective Pikachu Que es la típica moneda que viene Con los mazos Y la moneda metálica de Detective Pikachu Y este de acá Si ustedes ven una de las cartas Se van a fijar que Como en toda colección Vamos a ver si enfoca Como en toda colección Hay un símbolo Y en este caso es la lupa Con la cola de Pikachu Eso es lo que tenemos Eso es lo que les tenemos por hoy Espero les haya gustado Si es así Compartan Dejen un like Suscríbanse Tenemos Más adelante más videos Tenemos otras cajas de Pokémon que abrir Ahí vamos a aprovechar de abrir Los sobres que nos quedaron De Sol y Luna Y hasta un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!